bienvenidos amigos un nuevo día vamos a hablar con lo que tiene que ver con los guantes de arquero ahí lo estamos en Bryce Zamba el arquero francés de Lens vamos a ver lo que son los guantes de arquero obviamente algunos van a ser de la temporada pasada algunos de los últimos nuevos que se tuvieron actualizando al final de la temporada de FC 24 obviamente unos nuevos y tenemos Lotto tenemos ULSPORTS tenemos los Edge OU, ULSPORTS ORANGE, tenemos los Shipper, Adios Predator, los SNAKE VAPOR DYNAMIC, mejoraron un poquito los modelos en el último tiempo, West Coast esos son nuevos o no si esta marca no estaba antes creo si no me equivoco, RINAT con el 1, los TITAN REVERL, los SAMURAI RG, ELITE, los Nike VAPOR, los ONE, ADIDAS, bueno tenemos varios modelos que estoy viendo ya que en las ediciones anteriores no estaban, bueno ediciones anteriores que el año pasado no estaban, los PUMA FUTURE, PUMA ULTRA, así que bueno tenemos algunos nuevos la verdad que están muy bien con muy buenos modelados estos ya estaban son los ROUSCH de la temporada pasada TITAN REVERL, NIGHT VAPOR, también los PHANTOM, los PUMA ULTRA, estos están buenos, PUMA ULTRA ULTIMATE pero estaban estos, ahora empiezo a tener un par de dudas con algunos pero este no es el que te muestran ahí o si, si pero te cambian acá los colores a veces los tienen medio raros los RINAT, los ADIDAS X21, EXPREDATOR, los CELLS, los MAGNÉTICO, LUSPORT, los PUMA, estos PUMA, PUMA ULTRA, PUMA FUTURE, los Nike MERCURIAL, los PHANTOM ELITE bueno, guantes de arquero que estuvieron llegando a lo largo de FC 24 y otros nuevos en FC 25 los Nike GEO 3.0, mirá, los Elite, los ROUSCH ATTRACK que estos creo que ya estaban en la temporada pasada, algunos los recuerdo, otros no tanto y después tenemos los genéricos de siempre que están todas las temporadas así que bueno señores guantes de arquero, tenemos varios nuevos así que bueno, aquellos que juegan clubes pro y les gusta cambiar guantes de arquero o aquellos que tienen sus equipos y les gustan tener a los arqueros con los guantes reales pueden elegir algunos de estos, obviamente a lo largo de toda la temporada van a ir llegando nuevos guantes de arquero les mando un abrazo y nos vemos en un próximo video, no se olviden de suscribirse al canal y darle un like al video, chau